Alex Ramírez ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar? Solamente podemos decir La recompensa que trae el libro Les adelantamos La recompensa que trae el libro Va a costar 250 pesos Pero ese precio no lo vale El libro en tiendas Va a costar Al menos 400 baros O sea Si quieren la recompensa y el libro Va a ser 650 No, no, no O sea Dentro de la campaña La recompensa que trae el libro Cuesta 250 pesos Pero cuando ya acabe la campaña Y el libro salga a la venta En donde lo encuentren No lo van a encontrar en menos de 400 pesos Ah, ya entendí Apoya la campaña Pura pinche fortaleza cómics No estamos aquí de visita No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.